Lleva tardando un poquito de más tiempo, pero... Hola Marga, ¿cómo estás? Acá Nico Magaldi, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo están? Bien. Para subir un poquito de volumen. ¿Cómo andás Marga, todo bien? Muy bien, acá andamos. ¿Cómo andás Marga? ¿Sabés que es increíble? Porque digo... La semana pasada te vi acá, de hecho nos saludamos acá en el programa, nos saludamos con todos, porque es como muy familiar acá, Elena viene con sus hijos, yo a veces vivo con... Es así, todos venimos con todos y lo vimos como en familia. Y nos dejó de lado, o sea, Santi, porque nos contó un poquito lo que viene pasando con ustedes. ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien, obvio. En realidad no tan bien, porque es un proceso difícil también. Triste, obvio, lo extraño un montón, pero bueno, hay veces que está bueno pensar en uno, yo necesitaba esto. Santiago no hizo nada mal, Santiago es una persona que ojalá todos tuvieran un Santiago de vida en tu vida. Pero bueno, fue como un nada, que yo lo necesitaba. Y hay veces que el amor también lo... Obvio que sigue estando, pero bueno, tuve que pensar un poco en mí y nada. Lo tengo a Santi acá que está re emocionado. Nadie pensaba que iba a pasar esto al aire, ni que el programa iba a tener esto tampoco. Yo no me quiero meter en la intimidad de ustedes. Pero ¿sabés qué sí nos llamó la atención, Marga? Y te lo digo de corazón. A mí me mata la gente que tiene dignidad, me encanta, ¿viste? Que cuando las cosas van mal te dicen las cosas están mal, cuando se la mandó te dice me la mandé, y que no quiere caretear nada. Y él dijo, a mí me dejó, pero yo la amo. Y creo que es un poco la frase que nos movió a todos. Y quiero preguntarte un poco... Lo amo a él mucho. Ah, lo amás. También, familia también. Obvio que sí. Pero bueno, a veces que son momentos, son procesos, a veces que necesitamos estar solos para ver bien qué necesitamos. Y nada, eso, fue como... Yo con él siempre fui muy sincera y él lo entendió también. Entonces, Santi, los seguidores de Instagram están subiendo, así que tranqui, no pasa nada. ¿Pero qué es tranqui? ¿Qué estás diciendo? Sí, porque el llamado es para esto. No, pero pará, no, pará. Pregunto, ¿esto es para siempre, Margarita? ¿Vos sentís que ya no va más la relación? No, yo... Y siempre le dije desde que cortamos eso que... Ojalá el tiempo dirá y capaz nos encontramos en unos años. Ah, ¿en unos años? ¿Qué estaba esto? Bueno, bueno. No, 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 no sé, no sé. Yo lo único que sé es que lo amé mucho, lo amo mucho y siento que esto también nos va a ayudar a los dos. Mirá, eh... ¿Es solo una cuestión de tiempo, Marga? Años, está hablando. No, no, no sé cuánto tiempo, no, ni ingreso ni idea. Eso dependerá de... Celia, me gustaría que le digas algo. Estaba Celia, nuestra psicóloga, casi suma. Hola, Marga, ¿cómo estás? Genial. Hola. ¿Qué difícil debe ser amar a una persona y tener que dejarla, no? Dificilísimo, obvio, sí. ¿Y qué son situaciones personales tuyas que te llevan a dejar a alguien que, como vos bien decís, es una gran persona y encima es alguien a quien amás? A ver, con Santi nos llevamos muchos años, mucha diferencia de edad. Ah. Eh... Nada, los trabajos, todo, los tiempos. ¿Intereses diferentes, tal vez? Claro, o etapas distintas, también, ¿no? Etapas distintas, claramente. Bueno. Mirá, yo la verdad que no estoy acá, ni tampoco es parte del programa, formamos una sección para reencontrar a nadie. Simplemente surgió esta charla, Santi lo queremos mucho, es parte de nuestro equipo. Y obviamente nos pone triste verlo triste a él. Porque ahora no hay persona más buena que... ¿Lo estás viendo? Yo ahora no. ¿No? ¿Y querés decirle algo? Porque te está escuchando acá. ¿Querés decirle algo? Yo con Santi... Háblale a él. Ahora, porque ya Santi sabe todo lo que lo quiero, todo lo que... Lo importante que es para mí, para mi familia. Sí. Sí, lo importante también que... Para su familia. Bueno. Pero bueno, hay que decir que el amor es eso también. Bueno, bueno. Entiendo que también... Santi, ¿vos querés decir algo? ¿No querés decir nada? Ok. Nada, no vamos a forzar nada, obviamente. Pensamos que iba para un lado, obviamente. No, porque hay cosas... Sí, no, entiendo, entiendo, Marga. La intimidad que ustedes no tienen por qué saber. Exactamente, y tampoco queremos saber. Eso para que te quedes tranquila. Escuchame, te mandamos un beso enorme y como yo siempre me despido de los programas. Si esto es lo que te hace feliz de alguna manera, viste que yo siempre digo sean felices, el resto son consecuencias. No hay nada mejor que para ser feliz aprender a tomar decisiones. Y a veces decir no a tiempo es justamente algo cierto. Sin duda. Las cosas por algo pasan. Y todo lo que viene... Va a ser mejor para los dos. A veces es mejor. Pero sin duda. Coincido. Ahora parece que todo es lo tremendo. A lo mejor es que se derrumba el mundo, pero no. Porque un poco se derrumba. Pero Marga, te mandamos un beso enorme y de verdad que en esta decisión es todo válido. Y yo sé que Santi te ama y te respeta también en esa decisión. Me tomo el atrevimiento de hablar por él un poco, porque estás súper emocionado para poder hablar. Pero te mando un beso gigante y gracias, ¿eh? Dale, chau. Un gran beso a todos. Chau. Como que me cortó el rostro a mí también, ¿no? No, no, no. Como que el Team Santi me liquidó a mí también. Para mí es un paso adelante que Marga se haya animado a salir al aire. Escúchame. Hagamos una cosa. A ver, la misma cosa. ¿Te animás a hacer el glaseo y lo llevas a la mesa cuando esté? Y después tiramos el tip, lo dejamos subido al Instagram. Sí, obvio. Así te relajas un poco. Vamos, niños. Sonreír. No pasa nada, así. Dale. Suscríbete al canal.